Saludos Gamers, bienvenidos a un nuevo video de Heshe y King, trayendoles una nueva guia, porque dudo que sea una iguana completo, de Aiguana Biotope, una iguana que es viejo, una iguana que lo subieron hace un millón de años, pero porque quiero jugarlo, porque ya es Aidu, y porque no tengo otra cosa que grabar, y este iguana es muy bueno, ya lo he jugado, pero lo volveré a jugar, porque voy a ser guía, obviamente, y ya no sé qué decir, voy a tratar de llegar a Imposible. Típico, tratar de llegar a Imposible. Haz una sección de los peores que van a pedir a Fangames que existen, a lo que sea la ISO de Reloaded. Mira, sí. Llegué a Imposible. Ay, no puede ser. No, el video no está, el audio todo mal. Pasé el corner del último, luego pasé de una prácticamente, o pasé de una, pero morí en las espinas, cuando veas el video. Como sea, voy a empezar en medio. Uy, qué bonito es el sol. Obviamente aquí no es. Bueno, sí. Bueno, no. Es que como no sé chino, perdónenme. Aquí, no. japonés. Bué. ¿Por qué siempre dices chino? No sé. Ah, puto. Ay, 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 ¿Por qué los asiáticos son mejores que nosotros? Trampas, trampitas, trampitas. Ese estuvo bueno, me gustó. No, no. Me dio miedo, güey. ¿Por qué? Pero literalmente me dio miedo, güey. Me dio escalofrío. ¿Por qué? Qué bocha. ¿Qué pasó? Me dio escalofrío. Una trampa. ¿Y qué? ¿Cuál? Por alguna razón me dio escalofríos. ¿En serio? Sí, porque, ah, no sé. ¿Cómo explicarlo? Ya tú sabes. Bueno. Pero sí, me dio mucho escalofrío. Es en serio. Ay, esa parte. ¿Por qué me cuesta tanto? Uh, esta parte. Esto está muy bien hecho. Ahí las plataformas. Ah, pero te mata la manzana. Manzana forma. De hecho, esta iguana puse la última sala de... Me vio tope. En... Travel de iguanas. ¿Qué pasa? ¿Algo? Sí, yo lo sabía. Ah, sí. El travel... Lo recor... Lo recor... La llamada eres. Ustedes se preguntan, what? ¿Qué pasó con el... Con el travel de iguanas? Pues simplemente murió. Voy por mi culpa. Sí. Pero no fue su culpa. Bueno, sí. Bueno, solo trato de no hacerte sentir mal porque todo fue tu culpa. No, sinceramente, todo fue mi culpa. Sí, por maldito huevón. Es que... Es que se apoyaron. Pero sinceramente, güey. Bueno, sí. Por eso, chicos, cuando ustedes hagan una iguana en conjunto... No lo hagan conmigo. Te bajaba salud, te estima tú solo. What? Dos manzanos. Pues te ibas a decir eso de todos modos. Sí. Yo soy una persona muy sincera. Hijo de puta. Imagínense, Mauri. Arrequé. Que quede a Mauri 2, güey. Está... Está en pausa por mi culpa. Y bueno, no te culpo. ¿Cómo hice eso? Les juro que no he jugado el juego. Arrequé. O sea, lo dijiste igual al principio del video y luego se lo escondiste. Por algunas partes. Pero al menos, al menos sí, no me acordaba de eso, güey. No, no he jugado el juego. Cuando lo dije. No, pero creo que aquí... Habías jugado el juego. Nunca había llegado, creo. Viste un video, sí, pero... Uh, hace años. No, literal, hace años. Supongo que tengo que regresar, ¿no? Va a haber trampa. No, no hubo. ¿Esta es trampa? No. Ya, está a punto de cortarse la llamada. Sí. O sea, era obvio que iba a haber trampa ahí, pero nunca me imaginé que eso. Uf. Oh, what? Oh, what? Ah, repuesta. ¿Cómo se llama este, güey? Uh, 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 uh. Uh, debo de hacer todo rápido. Tú, tú, rurururú. Trampos no. Bien. Eh. Ah. Qué hermosa llamada. Güey, deja de morir. No, feo. Ah. Ah. Simplemente no me voy a morir. Hijo de puta. Este. Esos tres güeyes. Me hicieron un nuevo grupo, güey. No me metes. Qué culeros. ¿Por qué culeros? Arre. Eh. Vale, vale, vale. No me sorprende, pero... Tengo una idea. Qué fácil estaba eso. Pero como soy Hesh. No me voy a morir. Güey. Pero no tiene movimiento, así que si tengo un buen pixel... ...puedo encajar. ¿Por qué siempre me muerden las mismas Ports? ¿Qué es lo cuncho? Tengo un ser. Arre que me enojaba. Mouse, quítate. Pobre Mouse, le hacemos bullying. Es como que si está... Llega el primer jefe. Es como que si está en el juego, güey. What? Mouse, quítate. Ah, sí. Güey. Qué jefe es. No sé, es la manzana esa de las plataformas. Ah, ya. Ah, ya. Debo de... Subir. Eso fue... Tarado. Tiene dos de vida nada más. Arre que no. Bueno, ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya dejo de estupidez. No, voy a hacer yo un candle. ¿Para qué? No sé, pero voy a hacer yo un candle. No puedo. Me acaban de meter al grupo. Voy. Va a morir a propósito. Espera, espera. Déjale contesto a Jones. No. ¿Es en serio? Voy a... ¿Qué? Morí con eso. Arre que estaba enojado. Pues no. ¿No viste que...? ¿No viste que puse lo de...? Te comenté algo de cuea, güey. Me di cuenta ya hasta que lo había comentado. ¿What? Puse algo que... De cuea, algo así, güey. Déjame buscar, güey. Porque me siento estúpido. Tratando de decir y no recordar que eres. ¿Sí viste lo que me dijo un sujeto, güey? Sí. En... Del... Tauhou. Que no le puse vidas. Por eso es que estaba pierde y pierde como imbécil, güey. ¿Hay vidas en Tauhou? Sí, güey. Soy un pendejo. Y por eso es que perdí y tenía que repetir todo, güey. Yo ni tenía idea de que... No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ah, ya, 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 ya. No fue a ti, güey. Fue a una... Mikami Kaguya. No, 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 no. Me encerro. Pendejo. Ya perdí. Fue a Mikami Kaguya. Que si jugaba uno Donde salga Remy Seremos felices, o sea, Remilia Sale en el 6 O sea, en este juego que jugué Pero creo que es el jefe final, con Cuea Llego al tercero nivel Con Cuea Bien Primer jefe, Claire Por cierto, saluda Jonathan Ramirez, que estás en un video mío Sí, güey, si se preguntan Así es, o sea, lo que pasa Te escucha súper cortado Oh, estoy ¿Qué? ¿Ya ves que estás bien? Por el momento, sí Es agredor Es agredor ¿Por qué me comentaron Combustín y Espontáneo? Ah, por cierto Tu inglés es perfecto, ¿eh, Jones? Slender is 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 Allá atrás Is Is Allá atrás Eso fue épico Y tú grita Lo que me cagué Me cagué Esa Cuando lo vi Es que pues Yo nada más me acuerdo Que grité Cuando iba cayendo Pero Güey, lo que me da risa Fue que una chava Ya se burló De lo de Is Allá atrás Sí Sí, lo leí Es que fue épico Lol, güey, mi primo sigue viendo mis videos Y yo no sabía ¿Chris? Ajá ¿Y por qué dijiste a mi primo en vez de decir Chris? No sé Ok Porque se me olvidó que tú conoces a Chris No tengo tan mala memoria Lol, güey, tengo 275 suscriptores Voy subiendo, güey, voy subiendo Pensar que empecé del carajo el mes, güey O sea El mes y el año El año, güey De hecho 23 de 23 de enero Si tenía 151 Si hubiera subido Oh, güey Debería de tener 273, güey Si seguía subiendo uno Más uno, más uno, más uno, más uno, más uno Eso quiere decir que recuperé suscriptores y los pasé Güey Güey Es que eso fue épico Es como que Empezaste el año y bajaste un suscriptor Y tú Ay, güey Bajé un suscriptor Segundo día del año Bajé otro suscriptor, güey Tercer día del año bajé otro suscriptor Y así como por cuatro días seguidos, güey Y en el cuarto día subiste otro suscriptor Y después lo volviste a perder Ah, sí, es cierto, güey Ya se me había olvidado eso No mames Y yo, y cada suscriptor que tú pedías, güey Yo aumentaba uno Ah, sí Ah, sí La maldición Por cierto, ¿cómo vas con Camilia 3? Ya llegaste al primer jefe Ah, ese es el que está jugando Camilia 3 Holy shit ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Sí ¿Qué onda contigo? Yo no jugué Yo nada más lo jugué ese día y ya ¿Qué eres, noob? Güey En serio, güey Se escucha súper cortadísimo Sí, me imagino Y nada más escuchan sus teclitas, güey Sí Nah, güey Y esos dos güeyes no contestan Josh dijo que iba a grabar algo Y Renzo no contesta Ok Ah, dice Renzo que estaba en la hora de 4chan Ya me escucha bien No Te escuchas todavía horrible Ah Y ahora chame un favor Ah, sí, es más fruto Esto no es lleno de su herida Ah, no te lo llamo, sí, es chiste el comprimiento ¿Quién te contamos? Ah, no te lo llamo ¿Qué onda? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves descripciones de sonido, eh, Ber? No, güey, te lo juro, nomás de repente me agarra así como que el dolor, güey. Es un video de 36 segundos, güey. Espérame. Y a Renzo le valió, verga. Hijo de puta, güey. Vamos a ver, cuando me muera va a ser el primero que esté chillando, pinche maricón. Es que estoy escuchando el tema de Metal Gear Solid 2, güey. Es hermoso. Eso fue de largo. Renzo. ¿What? El Faser no es este, güey. Mira, te lo voy a poner, güey. A ver. No, güey. Ah, tú cállate, Putin. No, güey. Putin. Chance. A ver, ahí está, güey. Ah, pero qué chingos. Cállate, güey. Ese. ¿Cuál, güey? Ese como... Ajá, ese. ¿Ese no es Faser, güey? ¿No? No, güey, no. No, yo creo que no. A ver, y este... A ver, déjame buscar el tema de... Es que hay uno de Touhou, güey. Y les pregunté a un grupo de productores que qué efecto era ese. Y me dijeron que probablemente era una guitarra con mucho Faser. Así que, pero es Faser, ¿no? Y ya, este... A ver, déjame ver Touhou. Güey, qué canción era. Ya no me acu... Ah, ya, ya me acuerde. Lo que estoy haciendo, estúpido. A ver, permíteme. Coño, pero... Ay, ya se me olvidó cuál era. Ah, ya. Este güey tiene un dedo índice donde debería ir su dedo pequeño. Sí, güey. No, mamis. Mira esa mano, güey. Wow. Hijo de la chingada. Lo amo tanto. En este video, güey, suena así como... Escucha. Andale, ese es como Faser, güey. ¿Ah, sí? Andale, sí, es más o menos Faser. Con distorsión. Ay, velo. No, con eso, madre. Esos putos sí saben, güey. No, no sé si se... Es que, güey, el Faser y el Flanger son muy parecidos. Una chava le acabo de decir que si nunca vio... Es que su juego favorito de ella es Golden Sun. Y yo, el día que publicaron los de Super Smash Flash 2, que iba a estar este... Este güey, el... ¿Cómo se llama, güey? El Isaac de Golden Sun en Super Smash Flash 2. Se lo publiqué. Le puse 1156. Te va a interesar, lo sé. Y nunca me contestó. Y ahorita le digo que si nunca lo vio... Eso dice, noviembre 8, güey. Y le digo, ¿nunca lo viste? Y me dice, no recuerdo que hayas publicado nada. Ahorita te lo envío. Estos bendito, Father God. Le quitaste toda la gracia a esa frase, güey. Güey, es la primera vez que la digo yo en toda mi vida. La que se la pasa repitiendo, eso es Josh. Pues sí, güey, pero usted le quitaste todavía más de lo que... Ah, hijo de... Hijo de la chiquita. Ah, no es cierto, güey. Chibi-robo, güey. Siempre que pienso en Chibi-robo, pienso en el King. ¿Quién está mierda en los de qué lado? Yo. Y yo. ¿Cuánto llevo grabando? 30 minutos, Dios mío. Oh, esta canción. Creo que es de Yumeniki. Voy a llegar al guarda y le mando a toda la verga. Renzo. Digo, King. ¿Por qué siempre se te olvida mi nombre? No, no se me olvida, güey. Es más, güey. El de Guille ya me lo aprendí y es la primera vez que he ido con él. A ti siempre se te olvida mi nombre, hijo de puta. ¿Qué quieres? Este... What? No, preguntas. Y más, si no, se te olvido, güey. No mames, güey. En un video de Mangel... No, no. Es sincero. Ah, sí, eso, ya sé, güey. Dime, ¿qué quieres? ¿Lo hiciste, güey? Sí, de que mostró cuánto gana. Sí. Pero dime. No mames, este güey es un dios. 4.071. Oh my god, nuevo record. ¿En pipí? No. No, en no D. Nah. Que güey. Espero que les haya gustado, dale, me interesa de los dos. Gracias a los ganarles de nuevo. No sé qué sigue. Pero ahora vamos a la siguiente parte. Despédate, King. Y los amigos de King, que es... Charles y Jonathan. Despídense. Murió la llamada. Perfecto. Supongamos que dicen, adiós, adiós, adiós. Ah, no. Adiós, adiós. Siento a la p***. Oh my god. Siento a la p***. Si no me equivoco en el nombre de Kille, güey. Me voy a cagar de risa. Pero dime qué querías hace rato. Despídense del video. Que consideres esta canción. Despídense del video. O sea, vaya. Mejor me voy a callar porque aquí ya no sé qué sigue. Güey. Y chau. Jonathan Charles, despídense del video. No te pongas a llorar, güey. No te pongas a llorar, güey. Despídense del video. No sé qué sigue. No sé qué sigue. Mande. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. ¿Qué dijiste? Que se despidan del video. Ah, adiós. No. Adiós, video. Aguate, bye. Morí. Despídense del video. Adiós, video. Eres un estúpido, Renzo. Eres un estúpido. No. No. No.